Le doy mi opinión. Yo creo que hoy es un día feliz para el conjunto de los españoles, también para los catalanes, y probablemente no sea un día tan feliz para algunos gobernantes catalanes, que hubieran preferido otra respuesta en Escocia. Por lo tanto, yo creo que es una gran noticia, aunque los que utilizan unos argumentos van a seguir utilizando los mismos argumentos, pero hubiera valido probablemente balón de oxígeno a algunos para seguir en su particular andadura. Yo creo que nos tenemos que centrar todos en resolver los problemas que tenemos todos, y los problemas que tenemos todos ya sabemos cuáles son los derivados de la situación económica, del problema del desempleo, es decir, de los jóvenes, y no se pueden introducir en el debate político nacional, no es aconsejable, más problemas de los que ya tenemos, que son bastantes, eso es lo que nos piden los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia, porque se puede seguir centrando el debate en la solución de los problemas que tenemos ante nosotros, y yo creo que algunos hoy están con ojeras porque hubieran deseado otro resultado. Pero yo creo que hoy podemos hablar de más Europa y no de menos Europa, y esto es muy importante. Fíjese que me sirve de precha porque acabamos de inaugurar un centro hispanoluso de alerta en materia de riesgos radiológicos, de inundaciones, etcétera, etcétera. Y lo hacemos entre España y Portugal, lo hacemos en Extremadura, colaborando, es decir, rompiendo fronteras. Y otros lo que quieren son nuevas fronteras. A mí me parece que algunos contribuimos a hacer más Europa y otros parece ser que su senda es, bueno, pues seguir generando problemas. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia para la inmensa mayoría de los ciudadanos, también de Cataluña, también de Cataluña.